El día jueves, señor Gobernador, muy probablemente, como esto está siendo muy dinámico, estemos cambiando ante la nueva situación epidemiológica los protocolos que tienen algunas aristas realmente destacadas. Una de ellas tiene que ver para la población el tema del testeo. Entonces, cuando alguien está con síntomas, lo vamos a considerar a partir de estas nuevas determinaciones que hemos tomado también con la gente de Nación como un caso COVID positivo, aunque no lo vamos a testear, porque vamos a ir a testearlo, pero no podemos testear a todos en simultáneo cuando hay un brote. Entonces, vamos a ir a testearlo, pero hasta que vamos a testearlo, se lo considera COVID positivo. Y con él se considera COVID positivo a toda la familia. ¿Qué hay que hacer? Quedarse en el domicilio en aislamiento. En aislamiento. Acá lo importante es no salir para no seguir contagiándonos unos a otros. A su vez, el paciente que tenga COVID positivo tiene ya con el sistema nuestro de telemedicina un médico asignado que va a hacer el seguimiento, los llamadores a la casa, pero también al paciente sintomático va a haber un médico que lo esté siguiendo. Todo este sistema lo vamos a estar comunicando el día jueves y lo venimos trabajando. ¡Gracias!